hola hola bienvenido este sea su canal nuevamente como están todos gracias por acompañarme a ver este nuevo videito bueno acá le estoy por traer un diseño de moda que está últimamente como pueden ver esta es una manita de práctica que me pude comprar hace rato que ya quería algo así y bueno vamos a estar poniendo la base de chirimo ya cambié la base porque ya no me estaba resultando la base de mediné así que vamos a estar colocando una capital media gruesita perdonen por mi ausencia la ausencia pero como estoy haciendo otras cositas por ahí me atraso con el tema de de acá de traerles vídeos vídeos de youtube vamos a estar utilizando el color 112 ese color es muy hermoso me encanta y vamos a estar colocando una capa fina y luego una capa de para que se note nuestro color muy bien y uniforme y me gustaría invitarla a mis redes sociales como instagram guay youtube en youtube buena casa tic toc para que me vayan y me siguen y me apoyen regalenme un like compartan el vídeo si es así si le gusta porque eso me anima también a traer mucho más videitos enseñándole más yo sé que en esta plataforma por ahí es medio difícil poder arrancar poder crecer rápido digamos no yo hace muchos años que estoy acá y no veo demasiado apoyo en el canal y por ahí viste a uno le baja la moral y bueno y eso hace también que no no tenga ánimos de venir a traerle vídeo de enseñarles yo soy de la parte argentina y la verdad yo no veo muchos canales de chicas argentinas enseñando uñas son muy pocas en las que he visto y la verdad yo quise bueno hacer una excepción poder enseñarle bien de que me puedan preguntar porque yo sé que hay chicas argentinas que por ahí buscan y recién están empezando en el mundo de las uñas y necesita aprender cosas básicas lo más básico digamos que recién están empezando y y por ahí necesitan saber algo y no no encuentran la respuesta yo por ahí hay mensajes que me mandan y acá como me lo agarra como pancho y tengo que revisar en otra plataforma poder ver sus mensajes pero hay mensajes de hace varios meses y la verdad me pone media mal porque yo quiero contestar a todo y no esos mensajes no se ven la verdad acá digamos ellos veo acá no se ven así que intentan de no poner tanto es muy genito eso no sé por qué lo agarra como spam yo todo no tengo ni idea no me pregunten pero bueno yo no posible yo le voy a responder igual así que bueno acá ya estamos empezando con el la mananzada este es un color semi permanente azul y no sé si he mostrado el número pero es una son muy 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 lindo y ahí le estoy mostrando más o menos lo básico como sería para hacer una flor básica no ahí estoy usando otra clase de pincel más largo de liner para poder hacer esta línea mucho mejor mucho más cómodo porque también tiene que ver la diferencia de los distintos pinceles que hay que usar para poder ser distintas líneas de distintas formas eso te ayuda mucho por ahí a mucha gente que no le da como pachorra o no sé qué se quedan con un solo un pincel y por ahí no sale bien porque porque para eso están los diferentes el largo diferente grosor y todo eso por eso hay que usarlo hay que si por ahí tiene alguno viejito también lo puedes afinar lo puedes cortar hacer un más fino este por ejemplo lo he comprado acá en mi ciudad y me salió bastante bueno no lo tuve que cortar no tengo que al final me gustó porque he visto que hay pinceles que viene de grueso a finito yo no recomendaría esas clases de pinceles porque porque se hace que el círculo salga bien yo me di cuenta eso en cambio lo otro que son derecho finito en medio dure es que no 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 te ayuda en nada no 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 por ahí zafa y sale medio raro el dibujo así que le recomiendo una clase de ese también he comprado tres pinceles más de ese estilo que he conseguido así que si puedo le voy a estar mostrando en los pinceles acá y díganme qué es lo que quieren aprender que lo que quieren muestre porque por ahí veo que le gustan mucho también pero últimamente no sé igual es subir algunos vídeos y no no se vieron mucho pero le gustaba mucho el tema de las compras y todo eso está bueno ver así porque son productos que por ahí hay acá en argentina y no saben dónde conseguir y todo eso y yo no puedo decir que lo pueden conseguir en 11 en no sé en escobar no sé en el penal de viva uno también no ahí como fueron hicimos un dibujo abstracto no sé cómo se llaman estas clase de dibujo pero ahí imagínense que ese diseño lo hice en unas juntas cortitas que me pidieron si me estamos dando acá una foto y ustedes quieren poder vivir ver guay también en guay tengo como lo hice y si quieren ir allá apoyarme solamente con una vista creo que un comentario y quedarse para seguir viendo son vídeos cortos no son largos como acá bueno ahí voy a estar haciendo en este en esta oña lo mismo acá voy a estar haciendo parecido pero no tanto yo este diseño lo llamé diseño italiano porque tiene estos dibujos como de la cerámica antiguos o sea la cerámica de de allá que se ven mucho mi viejo es de poner en las casas esta clase de cerámica el albañil y pone a veces le le manda no le dicen que quieren esta clase de cerámica y hay que usarlo que se yo hay que ponernos la casa que sólo combina porque no se nos quedan no quedan muy lindos como pueden ver los trazos y los puntos son bastante fácil así que viendo como hago la una florcita no no tiene mucha explicación más yo le he puesto tocco antes de hacer los dibujos lo pongo así saben por qué porque si no pones el top es como que se expande se empieza a expandir el semi permanente así que este es un tronquito para que lo pueden hacer y para que les salga mucho más parejo en permanente el dibujo perdón y después le ponen el semi de nuevo el transparente el tocco arriba esto hace que quede ahí intacto y ustedes pueden seguir dibujando no es necesario ir curando y curando y curando porque es un poco fastidioso y tardoso así que bueno ahí voy a ella cubre 30 minutos yo tengo una cabina de 168 watts se curan 30 segundos 60 bueno en dos minutos pero tienen que ver depende su cabina a lo que cura normalmente los menines curan entre 60 o 30 también y dos minutos depende de su cabina y les tengo tratando todo el diseño espero que les haya gustado y me regalen un like y nos vemos en el próximo vídeo chao chao